Hola amigos, ¿cómo están? Feliz jueves 27 de noviembre. ¿Cómo han estado? Pues yo aquí, miren. Oigan, mi nariz. Se me aflojó. Tenía ichi, entonces me... Pues aquí simplemente saludándoles, deseándoles un feliz día. Un día lleno de bendición. Vean, que tengamos día de bendición todos. Pues aquí estoy que... Más tarde voy a ir a comprar. Voy a venir a hacerles comidita. Voy a venir a hacer un pollito guisado. Pero necesito ir a comprar unas papas y unas zanahorias porque ya me gusta echarle verdurita al pollo guisado. Pues, gracias a Dios, ya me siento un poquito mejor. Este... No más se me ha... Se me había entapeado la nariz y hoy pues ya... Ya me quiere desentapear. Así que aquí estoy. Y miren, con frillito. Tengo mi suéter porque está heladita la casa. Pero, gracias a Dios que cuando vengan voy a lavar trastos otra vez porque siempre esos trastecitos nunca cambian. Así que, este... Pues, quise saludarlos. Vean y desearles un bonito día. Miren este pelo, vean. Este pelo me está creciendo. Pero que me está deseando, vean. Se me para. Miren, vean. Miren. Pelo charral, le digo yo. Pelo me pone en vergüenza. Porque miren cómo se me para. Feo. Pero bueno. Es que está grandecito. Pero yo me lo siento todavía pequeño. Eso no me lo voy a cortar todavía. Me lo voy a ir quitando quizás como en enero. Ahorita estoy un poco mejor. Solo que voy a estar delirando con él. Porque miren cómo se me para, vean. Miren aquí. Me he puesto mi ganchito. Vamos a poner ganchito aquí. Gáchate, gáchate. Condenado pelo. Ya me voy a ir a la tienda con mi gancho allí. Oh, my goodness. Pues, este... Pues, ayer, gracias a Dios, vine tarde, amigo. Venimos súper tarde. Porque... Qué tráfico. Y estaba lloviendo súper fuerte. Pero gracias a Dios nos atendieron en el dentista. Ahora hay que hacer... Nos dijeron que tenemos que hacer cita. Vamos a hacer cita. Pero sí, gracias a Dios, nos aceptaron. Y nomás nos dijeron que teníamos que hacer cita para ir. Así que vamos a ver si hacemos eso. Vean. Este... Pero, gracias a Dios, que todo nos salió bien. Pero venimos tarde. Yo venía súper cansada, con frío. Le digo a mi esposo, hoy es el último día que vamos a salir a estar saliendo. O sea, a estar saliendo a ir a... Apoyme en pues, citas. Vean. Porque eso de andar para arriba, para abajo. Ay, no. Yo me canso. Se cansa uno estar... Espera, imagínense. Esperar ese bus en esa llovedera. A veces el bus se tarda hora y media. Y después de agarrar el tren. Ay, no. Para mí todo eso... Me tiene china. Ay. Este tan calientito que es que me alborota mi calorcito. Pero me gusta ponérmelo un ratito. Ya lo tenía ya hace ratito. Por eso que me lo voy a quitar. Pues este día no me voy a poner pecha. No me pondré maquillaje. Porque realmente que no... O sea... No me siento con ánimo de ponerme maquillaje. Porque voy a salir a comprar. Vean. Así que... Y está lloviendo. Está lloviendo todavía. Pero bueno. Ahí como tengo mi bota. ¿Se acuerdan de mis botas? De chubia. Ahí me las pongo esas. Ya. Así que... Me acabo de tomar mi café. Miren. Me levanté un poquito tarde. Quise descansar un poquito. Porque he estado bien cansada, amigos. Súper cansada. Pero... Cuando venga, vamos a hacer limpieza. Aquí en mi cocina. Miren que está súper desordenado. Súper desordenada. Así que cuando venga me voy a poner... Le voy a hacer... Le voy a enseñar cómo yo hago mi pollito guisado. Vean. Necesito comprar tomate porque lo quiero es con salsa. Salsa de tomatillo. Este... Vamos a ver si... Si... Un día voy por allá, por Vancouver a comprar un... Mis especias de tamales. Los relajos que le dicen. Esos. Porque a mí me gusta usar mucho esas especias. Y fíjense de que se acuerdan que hay ser pescado. Es el pescado. Mantecudo. Pero me salió con manteca. Yo no sé por qué. Pero súper mantecudo. No me gustó. No sirvo para comprar pescado yo. Así que ya no compraré pescado. Que venga con manteca no me gusta. Yo nunca he visto un pescado con manteca. Pero... Pero sí. Y más que me había herido mi dedito. Ahí, vémelo. Aquí me lo había hecho una... Una heridita. Pero ya se me... Ya se me tranquilizó. Gracias a Dios. Así que este... Pues aquí estoy un poquito relajada. Antes de irme a comprar. Ya más tarde voy a ir. Ahorita no. Está temprano. Me voy como a de la una. Una o dos. Ahorita. Ahorita no quiero. Ahorita me dolió un brazo mucho. Me dolió aquí. Esto de aquí para abajo. Esto de... Ay, ayer me venía doliendo aquí. Me pulsa a veces la... La penucha de aquí. Miren. Cuac, 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 cuac. Pues sí, amigos. Así que miren. Miren mi carita redondita. Ya. Cuéntenme ustedes qué hacen, amigos. Cuéntenme. Cuando yo les digo cuéntenme, es que me pueden escribir allí en el comments. Diciéndome, oh, mira que hay aquí. Deme una receta, de lo que ustedes sepan. Pueden ponerme una receta y yo trataré de hacerlo. Miren. Y así tendré cómo hacer comidas diferentes. Vean. Así que... Ay, no, amigos. Si uno tuviera carro, dijera, wow. Uno puede salir donde quiera. Pero, ay, Dios mío. Y sin carro, ¿cómo? Y lloviendo. ¿Cómo sacó la cámara a grabar? Ay, no. Es bien complicado. Es súper complicado. Pero, bueno. Espero que tengan un lindo día ustedes. Se cuidan. Vean. Ay, la máscara fastidia. A mí me fastidia la máscara. Me da picazón aquí a veces. Todo reseco esto de aquí. Ay, no. Un calor que me da. Pero, ni modo. Hay que protegernos. Hay que protegernos. Así que yo me aguanto. Me tengo que salir a comprar. Tengo que protegerme. Porque no. No, amigo. Hay que pedirle a Dios que vaya rápido ese virus. Vean. Porque hay mucha gente que se está contaminando. Y, ay, no. Da miedo. Da miedo, amigos. Pero, primero, Dios. Hay que tener fe en Dios que todo va a pasar. Vean. Así que. Vean. Miren, pues. Siempre me crece una pata primero. Esta me creen. Y esta está corta. Parece un tía. Vean. Ay, no. De modo. Y mire atrás. Atrás está peor. Ay, no. Pero. Pero me gusta mi pelito. Bien. Ya está grandecito. Ya pelo. Ya pelo. Uno, uno, pelo, pelo indio tiene uno. Pero es ok. Es ok. Se ve bonito. Está bonito siempre su pelito. Y a mí me gusta mi pelo así. A mí no me gusta plancharlo. Fíjense que lo tuve largo. Lo tuve largo. Pero no me gusta planchármelo. Es que el pelo se quema. Huele a pelo quemado. Cuando mis hijas se planchan su pelo. Les digo pelo quemado. Porque les huele bien feo. O sea, huele a quemado. Pues no huele feo. No es que es quemado. Pero yo digo que a veces. Malo va. Pero como. Así son las muchachas. Yo cuando voy al salón. Yo solo me lo lavan. Da sed. A veces me lo quieren secar con la secadora. No. No. No es lo que me queman el peco hecho. No. Ni que. Ni. Ni. Con. Secadora. Nunca me lo he hecho. Nunca me dejo. No me gusta. Ya. Andes. Y que aburrida esta vieja. Es que sea aburrida. Mija. Lo que pasa es que se cuidar mi pelito. Pero. Ya. Así que solo por ahora. Les quería saludar. Y más tarde. Les haré el video. Donde voy a hacer. Mi. Pollo guisado. Así que pasen lindo día. Se cuidan. Vean. Este. Que Dios lo bendiga. Y nos miraremos. Más. Está dentro. Estar. Unas. Horas. Ok. Bueno. Ahí nos. Pollo guisado. Bye. Bye. Bye.